www.premiambbeat.com www.premiambbeat.com Estamos aquí hoy en una de las actividades de devolución de las asistencias técnicas que hemos puesto en marcha de la Consejería de Medio Ambiente en la Reserva de la Biosfera. Un proyecto que tiene que tener en cuenta el protagonismo ciudadano. Uno de los objetivos fundamentales de este tipo de acciones es fortalecer a la sociedad civil, hacerla protagonista de las decisiones públicas, de los espacios políticos en los que son los principales actores y están llamados a ser los verdaderos protagonistas del cambio que queremos introducir en este espacio y desde el Cabildo de Gran Canaria. Principalmente lo que más he sacado de provecho es conocer a todas las personas de la Reserva de la Biosfera, que participan de actividades o llevan a cabo proyectos tan interesantes como el mío y que podemos colaborar en ello. Y sobre todo lo más que me ha gustado es ver que el espíritu de la Reserva está vivo y que es compartido por todos los habitantes de la Reserva. Bueno, yo he sacado de provecho fundamentalmente poner en marcha un proceso o colaborar en poner en marcha un proceso de participación, de hacer que la población participe en cuestiones tanto sociales como económicas, culturales y es el primer paso para empezar a funcionar como una Reserva de la Biosfera. Pues más que nada conocer la Reserva, hasta dónde nos vamos a implicar en el trabajo, la lucha que vamos a seguir manteniendo para la Reserva y bueno, que tenemos que ponernos entre todos para sacar este proceso hacia adelante. Sin duda, el protagonista es inevitable. Esto es un sitio pequeño y tenemos que participar en todo lo que hay. Entonces es muy fácil que seamos protagonistas, tanto uno como todos los que estamos aquí, somos pequeños protagonistas de la misma historia. Sí, me han hecho sentir protagonista porque me han escuchado, he podido manifestar mis opiniones, discutirlas con otra gente y creo que se han tenido en cuenta. Me he visto reflejado algunas opiniones en las decisiones que se han tomado. Sí, me he sentido protagonista con el resto de vecinos de una forma llana y además un protagonismo sano, alejado de vanidades y me ha gustado el proceso. Música El proceso participativo que facilité fue llevar a cabo un diseño de una estrategia turística para la Reserva de la Biosfera. Pues a través de un método de acción participativa, llevando a cabo técnicas previas de estudio bibliográfico y luego talleres, entrevistas personales, informales, reuniones de equipo, conectar gente, hasta terminar poniendo entre todos una pieza del puzzle y teniendo un producto turístico para la Reserva de la Biosfera que sea sostenible. En este proceso participativo que hemos facilitado, sobre todo lo que hemos buscado, partiendo de una inquietud de asociaciones, del reglamento del Consejo de Participación, hemos buscado, hemos conectado, presentado, relacionado a personas y hemos debatido, hemos deliberado sobre la participación en la Reserva. ¿Cómo debería ser la participación en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria? ¿Cuál es la dimensión participativa que tiene esa conservación, ese desarrollo y esa función logística? Después de los debates, hemos trabajado a través de jornadas, ya directamente con el reglamento del Consejo de Participación Ciudadana. Ha sido un trabajo interesante, ha habido grandes debates y grandes dilemas, porque al fin y al cabo estamos hablando de la participación ciudadana en los asuntos públicos y en el desarrollo local, concretamente en la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. La asistencia técnica que me ha tocado llevar a cabo ha sido la de facilitar a la gente de una capacitación en redes colaborativas que nos permitan aglutinar el esfuerzo de las administraciones, tanto insular, regional como municipales, con la ciudadanía, desde el punto de vista del sector empresarial, cultural. La gran alegría es la de esa primera gran muestra de valores y experiencias de la Reserva de la Biosfera que pretendemos hacer próximamente y en la que veremos cómo se va a plasmar esa metodología de trabajo. Confiamos en que en esta fórmula colaborativa podamos demostrarlo y que la gente se vaya con el corazón lleno de lo que es la esencia de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria. El acto de devolución de los tres procesos participativos que hoy hemos vivido, hemos experimentado y hemos disfrutado aquí en Artenara, ha tenido una acogida enorme. Han venido...